El Sindicato de Transporte Pesado de Guatemala anunció que realizará un paro nacional para el próximo 17 de enero del presente año, donde le han pedido a los transportistas que no salgan a laborar y se prevén posibles bloqueos según el audio y video compartido por el presidente de la gremial, Ronnie Mendoza. En conjunto de otras agrupaciones vamos a paro nacional, 17 de enero, gran paro nacional de transporte pesado. Lamentablemente para el transportista que no quiera colaborar, que quiere seguir trabajando y no quiere hacer velar sus derechos, va a tener que hacerlo, ya que van agrupaciones indígenas y campesinas, gente retirada del ejército, expac, va gente del Magisterio Nacional, Salud Pública, en fin, nos vamos a unir nueve agrupaciones. Tras ese pronunciamiento, el Ministerio de Gobernación, Energía y Minas, Trabajo y Prevención Social y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así también como la Municipalidad de Guatemala, hacen el llamado a Ronnie Mendoza para establecer una mesa de diálogo y dar paso a las soluciones de las peticiones que aquejan a la gremial de transporte pesado. La única decisión que tomamos es hacerle un llamamiento públicamente al señor Mendoza para que el día de hoy, al doctor Cora Pago, con esa presidencia, se sube a esta mesa de diálogo para que no pueda explorar sus necesidades. No vamos a perpetuar ninguna diversión a los derechos fundamentales de ninguna persona y vamos a poner a funcionar todo ese proceso. Con medidas disuasivas para que retiremos los derechos, en caso existen, con procesos de diálogo en el área, es muy desutilizando la fuerza que el Estado de Guatemala tiene para garantizar el cumplimiento de los derechos de millones de guatemaltecos que podrían ser afectados. Para DCA TV informó Noe Pérez. ¡Gracias!